Seguimos aquí. Vamos a ver a mi reino. Ven, feroz camarada. Que ahora se ve. Hostia, nen. De noche a veces es un poco incómodo, eh. Para atacar a los fuertes, bien, pero... Por lo demás, no. Venga, mi rintern. Venga, pequeña home. Venga, mi rintern, no. Oh 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 he no no tampo viene a los ¿Qué es eso? Me da foto más chusta Vamos pues A ver a mi Rino A mi madre A Mater A Mater Hablaremos con la madre Vengo a enfrentarme a los reyes ¿Listo para recuperar nuestras tierras? Claro Pero mi propósito Es derrotar al rey sectario Estoy orgullosa Alexios Pero ya tienes bastantes pruebas para acusarlo Reuniré a los éforos Nos vemos en el trono Nos vemos en el trono Bueno Ya no hay fuerzas atenienses en Beocia Esa tierra es vuestra ¡Excelente noticia! Estabas muy ocupado conquistando Para llevar a nuestro campeón a los juegos Lo llevé a Élide Pero sufrió un accidente en el mar Así que participé y gané una corona para Esparta ¿Por mí qué? Bien hecho, campeón ¿Y el lobo de Licaón? Muerto Le corté la cabeza ¿Quieres verla? Si solo traes buenas noticias ¿Por qué llamas a los éforos? Nos mencionaron graves acusaciones ¿Acusaciones? ¿Contra quién? Contra... No finjas que no lo sabes Contra ti, Pausanias Esparta debe librarse de Pausanias mientras pueda Pertenece al culto de Cosmos Y nos ha traicionado ¿Culto de Cosmos? ¿De qué estás hablando? Será una broma ¿No? Aquí mismo tengo las pruebas La prueba está ahí mismo Es obvio que es culpable Los éforos solo tratan asuntos serios Esta falta de pruebas es una pérdida de tiempo Y un insulto a los tronos de Esparta El acusador merece recibir un castigo ejemplar Le he enseñado mal Soy su madre, castigadme a mí en su lugar Te dejamos presentar tus pruebas Te invitamos a una audiencia real ¿Y así es como nos lo pagas? Ala ¿Tú qué opinas, Arquídamo? Alexios y mi rina de Ajíada Estáis malditos Que la criptella os persiga Y los hirotas os arranquen la carne Bien Sabia decisión Esta vez no hay máscara ni capa negra Que te salve ¿Estabas allí? ¿En Delfos? Hostia Aquí me ha hecho un cambio bastante importante Trofeo de ese busca ¿Qué tiene? Consigue que ofrezcan la máxima recompensa por mí Manta huevos Mater Pausania se ha delatado antes de que me sacaran de ahí Así que es el rey del culto Debemos encargarnos de él lo antes posible Lo haré Cuando acabes con él Ven a la tumba de Leónidas Tengo algo que enseñarte Nos vemos allí, Mater Ares me ha elegido Para dar gloria a los espartanos Solo puede quedar uno Vale, este es el líder El rey Pausanias pertenece Hostia, ya ahora tengo Si, bueno, pues mira Pago la recompensa Me lo quito de encima Y ahora Vamos con toda la palma Para intentar matarlo Ese es Pausanias Malaca Malaca Ay, perdón Vale Míralo Ahí está Míralo, ahí está Y no se da cuenta De que lo ha sido De que sí Vamos a ver También tenemos aquí Ares cómo um aquí no podemos matarlo ¡Hostia! Oh, has usado tocar mi lince Hostia, todo es contra él, ¿eh? Hostia, todo es contra él Hostia, ha sido una gran decepción Hostia, vaya, qué mal hecho, qué mal lo he hecho, qué mal lo he hecho, por Dios, por favor Hostia, todo es contra él Gracias. No podemos pelear aquí mucho, pero al final se acaban enterando, pero bueno, vamos a ello, va. Qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal, aquí vienen todos. Qué mal. 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 voy a intentar matarlo de alguna manera a ver si entro adentro de alguna casa a ver si entro esto es un trabajo de campo a ver si entro a ver si entro a ver si necesitas algo vamos a grabar en esta daño 12% daño por espadas y ya está ah bueno puedes cambiar vale puedes ponerle una habilidad y todas estas vale pues lo dejaré así y haré la espada perfecta deben de estar en alerta venga de que si no si no hay no hay no hay no si le podiese decir a un puntazo no hay no hay en la obstacle ¡Suscríbete! No lo mato ni queriendo. Y no hay ninguna, ninguna jaula. No, no. No hay nada. No hay nada. Vale, ahí van dos. Tengo un poco de... Este viene por aquí, ¿no? Sí. Vale. No hay manera que no se quema el cabrón. ¡Mierda! Ah, no. No, no han visto. No hay nada. 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 No se han enterado. Qué raro, ¿no? Vale, al momento mejor. vamos a por este mátalo, va ha quedado bien bien, bien la espantana abierta la espantana la espantana abierta la espantana abierta la espantana abierta vamos a hacerlo muy muy bien ven para acá vamos a hacer la espantana abierta queda uno que que? que me va a ganar la espantana abierta y ahora tu eres el ultimo no toma por seguro venga va vamos al lío soy yo mano a mano y es más voy a poner la espantana abierta la espantana abierta la espantana abierta ok eso es muérete que ya te toma venga de uno en uno trofeo otra pista sobre el culto otra pista sobre el culto y AD fantasma controla ambos cuantos de la guerra si me tengo que intentar cargar a todos estos guau poco a poco no? 85.000 de experiencia bien vamos a ver a la madre a Mater un un 4 un un 4 un 2 un 2 3 Gracias, vamos a entrar. ¿Dónde está? Debe poder defenderse. Ya no está. A mí sí. Tengo pruebas de que era miembro del culto de Cosmos. Irrefutables. Esta carta la escribió y firmó el propio Pausanias. Resume el progreso de sus planes en Esparta. ¿Qué es el culto de Cosmos? Siempre lo mencionas, como si yo lo conociera. Son una sociedad secreta y ansían el poder. Usan esta guerra para fortalecerse. Me cuesta creer que Pausanias utilizara así a Esparta. Llevamos años gobernando. Hablaré con los Éforos para confirmarlo. Y si es cierto, merecerás que te vuelvan a llamar espartano. Y por supuesto, recuperarás tu hogar. Me lo debéis. Gracias. Otra cosa. ¿Sí? Si decides gobernar Esparta, al menos déjame luchar contra ti. No nací para gobernar, mi rey. Bien. Ahora tenemos que ir a ver a Mirrina. Vivo, creo. El abuelo era un gran héroe. Y algún día esculpan una estatua mía. Leónidas, el último héroe de Esparta. Si no fuera por su valor, todos estaríamos bajo el yugo de Persia. Su mismísima sangre corre por tus venas. Nunca lo he olvidado. Es la nuestra, es sangre de reyes. Eres mucho más que un mercenario. Tienes sangre de héroes. Poderosa. ¿Recuerdas lo que te dije? Que algunos querrían usar ese poder para sí. Y prometiste. Impedirlo. Extiende tu lanza. Hola, ¿qué ha pasado? Estoy harto de oír hablar de la Pitia. La Pitia, me da igual lo que diga. ¡Basta! Nos hemos hartado de tu insolente lengua. Esparta no irá a la guerra. La Pitia ha hablado. La Pitia dice lo que le ordenáis que diga. Lleva demasiado tiempo siendo vuestra marioneta. Ya es hora de cortarle las cuerdas. Oh, Leónidas. La era de los héroes ya ha pasado. ¿Crees que tu sangre te hace especial? Si te abriésemos las venas, se derramaría al suelo y desaparecería entre las grietas. No eres nadie. Trata de averiguarlo cuando quieras. Tu destino está escrito, hijo de León. Jerjes nos unificará y traerá el orden al caos. Desafía a la Pitia. Y todo lo que amas, todo aquello que te importa, perecerá. Llama a los hombres. ¿Mi rey? Si Jerjes quiere Esparta, tendrá que pasar sobre mí. ¿Lo entiendes aún? Naciste para derrocar tiranos. ¿Qué hago ahora? Seguiremos la senda que nos dicta el destino. Si no detenemos al culto a tiempo, la lucha y la muerte de Leónidas serán en vano. Nuestra estirpe se ha enfrentado a los que nos esclavizan. Volvamos a alzarnos. TIEMPOS DE CARGA ¡Gracias! ¿No está? ¿Qué no está? Había un cráneo, uno de un conejo. Tu primera caza. ¿Por qué iban a robarlo? Solo una persona lo querría para algo. Nicolaus. Quizá pensó en este sitio cuando nos volvimos a ver. A mí me pasó lo mismo. Yo no era la única que añoraba nuestro hogar. Espero no interrumpir. Brásidas. Entra. Me alegro de veros de nuevo en casa. Qué bien sienta volver. Deberías estar entrenando. ¿Qué ocurre? Partiré hacia Pilos en cuanto pueda. Quizá quieras acompañarme. Encantado de devolverte el favor. ¿Y qué nos espera en Pilos? La gloria. Atenas está haciendo retroceder a los espartanos. Sería una gran derrota para Esparta. Y eso no puedo permitirlo. ¿Ya no confías en los guerreros espartanos? Son más fuertes que nunca. Pero no se imaginan el poder al que se enfrentan. ¿Te refieres a Deimos? Sí. Eso se rumorea. Una fuerza de la naturaleza en una mortal capaz de arrasar con cualquier soldado. Si Deimos está en Pilos, hay que detenerla. Te esperaré en el barco. Pero corre. Hay espartanos muriendo a cada instante. Cassandra está en Pilos. Tienes que traerla, Alexios. ¿Traerla? Tenemos un hogar. Seremos una familia. Aún estamos a tiempo. Venga, va. Traeré a Deimos. La traeré, cueste lo que cueste. Hablo en serio, Alexios. Es nuestra última oportunidad. Lo entiendo. A estas alturas ya sabrá qué es realmente el culto. Me da igual lo que tengas que hacer. Trae a tu hermana. Es tu deber. Nada me detendrá. Brasidas me está esperando. Buen viaje, Alexios. Con esto lo dejaré aquí y seguiré más adelante. Un saludo muy muy grande y cuidaros mucho. Hasta luego.